bendiciones para todos saludos saludos que buenos encontrarnos una vez más en por este medio para poder compartir con ustedes algunos pensamientos que son muy importantes y que tienen que ver con nuestra salud física mental emocional espiritual y social en esta ocasión quiero compartir con ustedes una reflexión breve pero que nos ayude a entender cuán importante es el proceso de la transformación la transformación de la vida de una persona es muy importante la transformación es un proceso que en algunas ocasiones es un poco doloroso pero vale la pena intentarlo vale la pena esforzarse porque los resultados son muy pero muy satisfactorios así que quiero que ustedes y yo vayamos poco a poco tratando de entender este concepto que es tan importante y que nos va a ayudar muchísimo muchísimo en nuestra jornada diaria que tenemos para mejorar nuestras vidas la transformación es es un elemento importantísimo en todo ser humano en romanos capítulo 12 verso 22 12 dice no se amolden a este mundo en otras versiones dice no os conformes a este mundo sino que sean transformados seamos transformados mediante la renovación de su mente así podrán comprobar cuál es la buena voluntad de dios agradable y perfecta después de todo la transformación tiene que ver con procesos fisiológicos que se realizan muy específicamente en nuestra nuestra mente en nuestro cerebro por tal motivo yo creo que es 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 importantísimo que ustedes y yo hagamos conciencia de esto saben una cosa que es un hecho muy importante el el acto de transformación es un acto con el cual nacemos porque nacimos para cambiar cambiar cambia nuestro cuerpo cambia nuestro cerebro cambia nuestra mente todo todo va cambiando desde el momento que nuestras células están formando efectuándose yo 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 puedo decir que desde el momento de nuestra concepción cuando fuimos concebidos en el vientre de nuestra madre desde allí el proceso de transformación no ha cesado y es algo inevitable es algo que sin lugar a dudas ninguno de nosotros puede negar mírense ahora mirémonos ahora mirémonos quizás cuando éramos más pequeños nos hemos transformado increíblemente no sé si ustedes han les ha pasado lo mismo pero hay personas que las ha dejado uno de ver por mucho tiempo y entonces de repente uno las mira las ve y dice uff yo ni te casi ni te conozco te ves diferente ese es el proceso de transformación ahora el proceso de transformación tiene también otro otra ventana que es muy importante no solamente nacemos para para transformarnos sino que vivimos para cambiar es un proceso diario si lo vemos desde el punto de vista espiritual nos vamos a encontrar que este proceso de transformación es un proceso continuo vivimos hay procesos que ya son automáticos como por ejemplo el proceso de de desde que nacemos pues esos esos son procesos automáticos claro que se derivan también de un buen funcionamiento de nuestro organismo pero hay otros procedimientos otros procesos de transformación que tienen que ver con la voluntad tienen que ver con un hecho que es mucho más allá de lo que nosotros podemos podemos controlar por ejemplo por ejemplo dice segunda de corintios 5 17 de al de de modo que si alguno está en cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron aquí son hechas nuevas como se dan cuenta es este este proceso de transformación es un proceso que el con el cual uno vive uno puede decidir ahora ese que el capítulo 36 verso 26 dice además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne en este proceso de cambio en este proceso de transformación dios cumple un papel importantísimo el salmista david lo percibió de una manera más personal cuando dijo crea en mí o dios un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí así que queridos amigos y amigas este proceso de transformación es un proceso diario vivimos para cambiar no sólo nacimos para cambiar sino también vivimos para para que estos cambios puedan ser hechos posibles bueno cuando nosotros buscamos el la definición de la palabra transformación encontramos una definición muy sencilla pero con un significado con un unas este el los resultados son increíbles chequen chequen esta esta definición la palabra transformación que se deriva del griego quiere decir metamorfosis y ya ustedes y yo conocemos este término cuando hablamos de las mariposas como este efectúan ese proceso de cambio de transformación de una manera tan natural y esa es esa es la definición la definición corta que tenemos es esta es dar otra forma o aspecto a algo o a alguien eso significa la palabra transformación que tiene una base griega del idioma griego que es metamorfosis así que como ustedes ven el darle forma o el darle un aspecto a algo a alguien otra forma diferente ese es ese es un reto grande amigos amigas un reto con la cual tú y yo tenemos que lidiar toda nuestra vida toda nuestra vida toda nuestra vida pero bien para que la transformación pueda lograrse hay un proceso que tiene que seguir generalmente el cambio viene acompañado de fuertes emociones muchas de ellas por supuesto son son a veces incontrolables a veces son muy poco facilitadoras de nuestro bienestar por ejemplo el miedo la ansiedad del desánimo la frustración son elementos o de que no nos facilitan mucho transformaciones verdaderamente positivas porque de eso se trata este esta reflexión se trata de que profundicemos un poco más cómo lograr ese proceso de transformación a pesar de que tenemos aspectos que no nos facilitan esto y por supuesto para que estos procesos se lleven a cabo nuestro cerebro tiene un papel importantísimo en todo esto no solamente es un aspecto que tiene que ver con con aspectos este teóricos no son fisiológicos son procesos internos en nuestro organismo que facilitan o no facilitan el proceso de transformación por ese motivo quiero compartir con ustedes algunas consideraciones que serían muy importantes ver para que podamos hacer un proceso de transformación más adecuado aquí tengo algunas de ellas puede haber más por supuesto pero estas son algunas de ellas primero tenemos que saber por qué y para qué tenemos que realizar el cambio tenemos que identificar si la transformación que queremos hacer esos cambios que queremos hacer en nuestras vidas son cambios para bien pues hay que saber hay que ir a la raíz del asunto hay que llegar hay que profundizar un poquito más para lograr entender por qué por qué yo estoy haciendo estos cambios por qué y para qué quiero realizar este cambio número dos creer que podemos hacerlo eso es muy importante esto ya lo hemos hablado en otras reflexiones anteriores hablando de que hay cosas que nos hemos creído que son falsas de nosotros mismos el esfuerzo tan importante que nosotros podamos lograr entender que lo que queremos realizar una vez que lo hemos una vez que hemos este identificado cuáles son las cosas que quiero transformar en mi vida bueno pues ahora yo necesito necesito creer que eso va a ser posible muy importante número tres saber desde dónde partimos en el proceso de transformación amigos amigas hay cosas ya en la vida que definitivamente será muy difícil volverlas a transformar muchos de nosotros hemos comentado en alguna ocasión de nuestra vida que si naciéramos otra vez haríamos muchos cambios para que las cosas hiciéramos diferentes muchas muchas cosas en nuestras propias vidas pero hay cosas que ya definitivamente ya pasaron no se puede por tal motivo es tan importante esta premisa que es saber desde dónde partimos en el proceso de transformación tiene que haber un punto de inicio un punto de inicio un punto de inicio que puede hacer también este a la altura de nuestras posibilidades no engañándonos a nosotros mismos eso cuenta mucho en ese proceso cuando queremos llevar a cabo una transformación correcta el último la última premisa en el proceso de transformación o la última consideración por lo menos que quiero compartir con ustedes es saber cómo hacerlo en ese punto muchas personas se han quedado estancadas porque saben por qué quieren y para qué saben por qué y para qué quieren realizar el cambio creen que pueden hacerlo también saben desde dónde pueden partir en el proceso de transformación pero no saben cómo hacerlo se topan con innumerables obstáculos y dicen pero ahora cómo lo voy a hacer cómo qué método puedo usar no sé si ustedes este saben pero han habido muchas personas que tienen muy buenas este muy buenos planes de cambio en sus vidas lograr 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 alcanzar alturas este de ver de verdad increíbles pero no saben cómo empezar por dónde iniciar por eso es tan importante que podamos nosotros este estar en contacto el hecho de que por ejemplo podamos nosotros hablar de esto y proponerles a ustedes opciones para que eso sea posible eso ayuda mucho y tiene muy buenos resultados bueno en este sentido ya una vez que usted ha definido todos los conceptos que les comenté hace un momento entonces ahora tenemos que conocer cuál es la ruta cuál es ese viaje que lleva ese proceso de transformación porque no es solamente decirlo por decirlo hay una secuencia que logra que un ser humano alcance una verdadera transformación bueno aquí les presento a ustedes cuál es el cuál sería el viaje de una transformación que puede tener dos finales diferentes como lo vamos a ver veamos primero que cada ser humano vive en base a vivencias todos todos sin excepción hombres o mujeres tenemos vivencias esas vivencias son todo lo que sucede alrededor de nosotros minuto tras minuto ahora mismo yo estoy estoy teniendo una vivencia con ustedes compartiendo este esta reflexión ahora estas vivencias están basadas en tres aspectos importantes que tienen que ver con el pensar con el sentir y con el actuar chequen esto que es muy importante todas las vivencias de los seres humanos tienen esta base lo piensan porque generan pensamientos se generan esos pensamientos generan actitudes generan sentimientos y por supuesto generan acciones cada vivencia ahora bien cuando estas vivencias que están basadas en el pensar en el sentir y en el actuar se dividen en dos tremendas en dos tremendos grupos los positivos que en este caso serían las vivencias positivas y las vivencias negativas es allí hacia donde nosotros es allí donde nosotros tenemos que ejercer el control de la decisión el poder de la decisión porque miren miren en este caso si nuestras vivencias basadas en el pensar en el sentir y en el actuar son positivas es decir elaboramos pensamientos nobles pensamientos positivos pensamientos que nos generan una actitud correcta estas serían las consecuencias se tomarán buenas decisiones la persona se sentirá bien no solamente en el aspecto fisiológico sino bien espiritualmente bien emocionalmente socialmente porque logrará logrará obtener los beneficios de una vivencia positiva dando como resultado a estos elementos tan favorables pero chequen el dato si nuestras vivencias basadas en el pensar en el sentir y en el actuar son negativas pues vamos a tener serios serios problemas permítame regresar al primer cuadro de los positivos que no terminé de compartir con ustedes cuando nuestras vivencias son positivas nos sentiremos mejor actuaremos saludablemente formaremos hábitos saludables o sea nuestro cerebro está en la mejor disposición de lograr alcanzar cualquier meta y por supuesto nuestro estado de salud estará al 100% es tan importante por lo tanto mantener nuestras vivencias bajo esta premisa o este aspecto que es muy importante vamos a lo negativo cuando nuestras vivencias en el pensar y en el sentir y en el actuar son negativas pues tendremos comportamientos inadecuados por supuesto las decisiones no serán muy muy buenas nuestros estados emocionales estarán mal sanos y saben una cosa que desafortunadamente la mayoría de la humanidad está bajo este aspecto muy negativo por eso existe en el mundo tantas enfermedades que son provocadas por un sistema inmune deficiente y por supuesto habrá inestabilidad estos elementos son elementos importantísimos que nadie puede negar por ejemplo hay personas que se han hecho innumerables de estudios han acudido a los mejores médicos y especialistas para encontrar la respuesta a lo que está sucediendo en su cuerpo y la respuesta que les dan a veces los médicos o la ciencia es pues que no tienes nada tu organismo está funcionando pues bien pero la persona dice no no pero yo sé que algo no anda bien en mi organismo bueno es muy probable que en tu afán o en tu en tus planes de transformación estés por el lado negativo de las vivencias negativas eso hay que cambiarlo definitivamente porque eso no nos puede ayudar bueno ahora te voy a presentar querido y querida cuáles son los factores que sí te pueden ayudar para que puedas estar del lado correcto y la transformación pueda ser un hecho en tu vida son cosas tan sencillas y tan prácticas que podemos hacer para que eso pueda ocurrir aquí están el primer factor que te puede ayudar indiscutiblemente para que logres un bienestar y una transformación la que tú quieras y esto es aplicable para cualquier aspecto de tu vida si quieres tener transformación una transformación física mejor funcionamiento de tu cuerpo si quieres tener una transformación emocional teniendo tus emociones bajo un control pues al 100% si quieres tener transformación espiritual o social estos elementos estos factores que te presento ahora son importantísimos vamos a ver vamos a ver estos Dios indiscutiblemente Dios es el elemento es el factor indispensable básico necesario es el elemento que que no puede no podemos prescindir de él es lo esencial para que podamos nosotros obtener una transformación correcta bueno en este aspecto tenemos que ser prácticos aunque Dios puede ayudarnos a hacer muchas cosas Él no puede hacer todo por nosotros tú y yo tenemos también que hacer nuestro propio esfuerzo para lograr esto Dios dice hay un refrán ¿no? por ahí que un refrán popular que la gente usa ¿no? Dios dice ayúdate que yo te ayudaré no es que lo haya dicho Él es un refrán popular pero que tiene mucho sentido hay otro refrán muy popular que dice a Dios rogando y con el mazo dando o sea que la transformación no es solamente solo pedirle a Dios Señor ayúdame que yo pueda ser diferente quiero transformar esta vida que no está correcta y Dios dice claro claro te puedo ayudar pero también tienes que hacer de tu parte aquí están por lo menos cuatro elementos que nos van a proporcionar unas herramientas poderosas para lograr cualquier transformación un sueño reparador y regular es excelente el sueño aunque tú no creas potencia nuestro sistema inmunitario y consolida la memoria de lo aprendido es decir tu cerebro que es la parte principal de tu organismo logrará estar en unas condiciones óptimas y alguno de ustedes dirá bueno pero ¿cómo es posible que que teniendo un sueño reparador pueden ocurrir estas cosas? créelo eso es eso no falla otro elemento otro factor que puede ayudar para que logres cualquier transformación es proporcionarle a tu organismo buenas cantidades en polifenoles folatos vitamina b12 omega 3 evitando evitarlas el consumo de alimentos no favorables para el cuerpo evitando esas grasas saturadas procesados alimentos que la verdad están llenos de colores y sabores artificiales y de mucha azúcar eso también son factores importantísimos para lograr una transformación eficaz ¿qué otra cosa hay? bueno fomentar relaciones gratificantes sabes que somos seres sociales y que y que aprendemos por la imitación solamente que hay que saber elegir con quien estamos y y esta elección nos va a ayudar a proporcionar una transformación correcta tú y yo somos testigos de muchas personas que se han transformado de una manera que no ha sido correcta porque con quienes han andado con quienes se han relacionado no fueron las personas adecuadas y entonces tú te admires y dices wow pero cómo cambiaste si tú no eras así yo no te conocí así eras diferente o también eso puede suceder al otro lado que una persona con con cualidades que no son muy buenas cualidades muy negativas al encontrarse o al relacionarse con con personas que le resulte una una un buen una buena conexión también suceden transformaciones increíbles como pastor he visto tantas transformaciones hermosísimas de hombres o mujeres con hábitos realmente mortales que que casi estaba estuvieron a punto de perder la vida pero que al al reunirse al acompañarse al relacionarse con personas que eran positivas que lograron entenderlos y ayudarlos hicieron muchos pero muchísimos cambios y número cuatro o el cuatro el cuarto factor llevar una vida con propósito dar sentido a nuestra experiencia con una proyección de ayuda y construcción social mis queridos mis queridas esto este factor es un factor que determina nuestra utilidad para con nuestros semejantes es el que determina lo que tú y yo realmente podemos ofrecer a la humanidad las grandes personalidades me refiero a hombres y mujeres con altos con altos honores en el sentido no porque los honraron en ese momento sino porque se les recuerda con cariño con respeto y admiración fueron aquellos que lograron llevar una vida con propósito dándole sentido a la experiencia que tenían a las vivencias y proyectando esas vivencias desde el lado positivo para poder construir una vida social aceptable como ves eso no tiene precio todos lo podemos lograr y por supuesto el más grande la más hermosa inspiración que podemos tener para lograr hacer cambios definitivos sin lugar a duda lo tenemos en la palabra de Dios cuando dice tercera de Juan capítulo 3 versículo 2 nos dice amado yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma como ven creo que tenemos a nuestro alcance una perspectiva maravillosa de lo que podemos lograr alcanzar por medio de la transformación y por supuesto cuando tú y yo alcanzamos transformaciones adecuadas positivas dos cosas sucederán en nuestras vidas tendremos libertad y viviremos una vida tranquila una vida en la cual aunque sea quizás difícil las cosas que estén pasando alrededor tú estarás tranquilo tú estarás reposado porque sentirás esa libertad de aquello que te oprimía de aquello que no lograbas entender y que definitivamente no fue lo más correcto recuerda entonces este pensamiento inspirador recuérdalo siempre amado yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas ese tipo de prosperidad genera cambios genera transformación y cuando eso sucede dice el versículo dice este pensamiento inspirado tendrás salud así como prospera tu alma y yo creo que ese es la mayor el mayor anhelo que todos tenemos por lo tanto queridos amigos y amigas es hora de ponernos a actuar es hora de checar todas nuestras vivencias ponerlas en el lugar adecuado y los resultados serán resultados positivos y tendrás por supuesto la gran satisfacción de haber logrado lo que tú nunca te imaginaste ser transformado a la imagen de Dios que Dios les bendiga que Dios les dé la fortaleza necesaria para alcanzar esto y cuando tú lo logres te vas a sentir un ser humano feliz que Dios te bendiga ese es mi deseo en este momento es mi deseo de que Dios Gracias.